Hola, mis amigos de Voodoo TV Online. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que bien. Y nada, les doy la bienvenida a este su programa y canal de artes marciales más políticamente incorrecto que existe sobre artes marciales en las redes sociales. Y nada, ante todo, no se olvide de suscribirse, de darnos un lindo like, compartir el video. Y nada, en el día de hoy vamos a hablar de un término muy poco conocido en el occidente, pero que entra un poquito en la parte que algunos consideran un tanto esotérica, pero que yo creo que en este caso es bastante real, es bastante real. Vamos a hablar de lo que se conoce como Tenguei Tzu. ¿Qué cosa es Tenguei Tzu? Tenguei Tzu es esa particularidad que muchos artistas marciales desarrollan después de un entrenamiento serio, estéreo. No estoy hablando de cosas de los Jedi, de los maestros de la fuerza, del universo oscuro y esas tantas cosas que hoy en día vemos que es una falta de respeto, en mi opinión, al verdadero Voodoo, al Voodoo genuino, al Honto Voodoo. Tenguei Tzu es esa, digamos, sexto sentido, esa intuición que te permite prever o discernir un poquito por dónde el contrario puede atacar o cuál va a ser su próxima acción. Tiene que ver mucho con el sen no sen y el sen sen no sen, que tanto se habla. Esas tres etapas que el tai no sen, go no sen y sen no sen. Algunos dicen que no le llaman tai no sen, go no sen y sen no sen. Otros dicen que es go no sen, sen no sen y sen sen no sen. Es cuestiones de opiniones, cada escuela lo ve de una forma diferente, pero habla fundamentalmente de eso que empezamos a desarrollar a partir de un, repito, un entrenamiento serio, genuino, donde somos capaces de empezar a discernir, de tener esa premonición por dónde va a venir el ataque, cuál va a ser el ángulo, cuál es la intención. Hay veces no ni siquiera el ataque, cuál va a ser, sino podemos captar una intención del oponente hacia nosotros. Es un poco que nos ponemos en sintonía vibracional entre Uke y Tori, donde existe esa, no me gustaría decir telepatía, pero como que logramos captar un poco acá lo que la persona está emitiendo. Recuerde que todo en el universo es energía, son impulsos eléctricos. Como mismo el universo es matemática y simbología, también funciona a nivel de vibración, ¿no? Entonces somos capaces de un poco sentir eso, este radar que tenemos aquí, esta máquina maravillosa, es capaz de ponerse en sintonía en un momento con la mente, el cerebro, del contrario. Y logramos un poco discernir eso que está pensando, su intención, lo que va a ser. Le digo, está muy ligado con eso del sen no sen o sen sen no sen, que algunos le llaman. El tengexu, bueno, el término ten que significa cielo, celestial, un poco esa parte, como digo, es esotérica. Pero no quiero que se me confunda con eso que estamos viendo hoy en día, de que usa la fuerza, el que conoce un poco esta wars, el guerra de las galaxias, sabe de qué estoy hablando. Esas técnicas de que te miro y te tumbo, me tocas o me agarran mis manos y con un pequeño movimiento te proyecto. Estoy hablando de la realidad, estoy hablando de algo serio. Pero sí es cierto que con la práctica del arte marcial, no solo el arte marcial, inclusive usted puede practicar cualquier deporte de combate que a lo mejor no esté enfocado 100% en el arte marcial y usted es capaz, en un momento determinado, gracias al entrenamiento serio de poder identificar en muchas ocasiones por dónde viene el ataque o cuál es la probabilidad del ataque. Empieza como que a tener esa sutilidad, por así decirlo, mental, espiritual, de poder identificar las intenciones del contrario. De eso es que nos habla realmente Tengeksu. No quiere decir que todo el mundo desarrolle esto. Esto, como digo, está basado en una seriedad de Keiko, de training, de entrenamiento, por así decirlo. Es un término que en la actualidad muy, o sea, casi nadie conoce en Occidente, muy pocas personas odio hablar de Tengeksu. Pero si usted está buscando estudiar seriamente las artes marciales, yo creo que debería conocer un poco de la existencia de esto. Siempre lo digo, hay mucho más para hablar y a veces me preguntan por qué no te extiendes, por qué no tocas esto, porque dejo siempre la puerta abierta. Siempre hablo de eso, la puerta abierta para futuros temas. Si quemamos un tema completamente en un solo video, después, como que ya no tiene gracia. Vamos un poco como que a permitir nuevas ideas. Y si usted tiene una idea de un tema que quiere que toquemos, por favor, déjenmelo en los comentarios. Con mucho gusto nosotros trataremos de complacerlo. Y por supuesto, déjenme acá. Dicho, ¿qué piensa de esto? ¿Conocía acerca de la existencia de Tengeksu? ¿O no lo conocía? ¿Lo conocía con otro nombre? ¿O solamente había escuchado sobre el ser no sen o sen, sen, sen? No sé. Usted déjeme saber. Y recuerde, dennos un like, comparta. Si no se ha suscrito, suscríbase. Porque hay veces YouTube hace sus trampitas y quita suscriptores. Así que, aunque ya haya estado suscrito, revise. Porque a lo mejor YouTube lo quitó. No es nuestra culpa, me disculpo de antemano. Y nada, nos vemos en el próximo video. Recuerde, si desea donar, puede hacerlo otra vez de PayPal o Cash App. Y nada, nos vemos en la próxima. Salud y bendiciones para todos. Y como siempre digo, que los seres de luz, los Bodhisattva, los Kami del universo, los bendigan ustedes hoy, mañana y siempre.